podría girar una orden de aprehensión. Entonces, pues yo creo que parte de la estrategia es que el proceso siga su curso en México y si hay orden de aprehensión, pues en el escondite donde se encuentre. Ricardo Anaya resistirá, pero no piensa dar la cara. Y el que nada debe, nada teme. Incluso el presidente le ha dicho que dé la cara. Sin embargo, parece que esa es la vía por la cual ha optado. De lo contrario, él mismo podría haber subido un video este día diciendo encuentro en México, pensaba presentarme ante la audiencia, pero el juez dio positivo a COVID y en 15 días nos veremos. Pues no, él continúa en los Estados Unidos. Entonces es clara la estrategia de a mí no me van a ver mientras el proceso siga su curso. Ahí les va parte de lo que dice Anaya. Dice Guti, qué casualidad que el juez esté enfermo. Mire, de cualquier manera, pues el proceso tiene que seguir su curso. Entonces, si le ganaron 15 días, yo no le veo siquiera sentido. Yo creo que le convendría a Ricardo Anaya que este proceso ya siga su marcha y lo que resulte. No creo que se cambien las posturas por 15 días. Entonces, yo creo que es la prolongación de la agonía para Anaya, porque al final del día está contra las cuerdas. O sea, lo están acusando de corrupto. Y además, de acuerdo a la FGR, sí hay elementos. La FGR se aventó una investigación de no sé cuántos tomos. Entonces es difícil decir, es que no hay nada en contra de Ricardo Anaya. O sea, de cualquier manera, pues si le ganaron 15 días, yo creo que no va a cambiar la decisión del juez por 15 días. Ese es mi punto de vista. Vamos a escuchar parte de lo que Anaya plantea el día de hoy. Sobre todo porque me lo preguntaron. ¿Qué está pasando con Anaya? Pues lo más reciente es que subió este video desde los Estados Unidos. Esa es de hecho la esencia de la democracia. En una democracia es fundamental el respeto a la libertad de opinar. Esa es de hecho la esencia de la democracia. El diálogo entre quienes pensamos distinto para poder llegar a acuerdos. Pero alguien que en lugar de dialogar descalifica, que en lugar de debatir ataca, se está faltando a un deber fundamental, el de respetar el derecho de los demás a pensar distinto. Y eso es lo que está pasando con el Parlamento Abierto. En torno a la reforma eléctrica. O sea, ahora resulta que no estar de acuerdo con una propuesta del gobierno es estar mal. Como si solo hubiera una opinión posible. O sea, fíjate la contradicción. López Obrador llama conservadores a los que voltean al futuro y apoyan las energías limpias. Cuando lo conservador es regresarnos al pasado de los monopolios que nunca han funcionado. Bueno, pues hay muchas mentiras, en pocas palabras, de Ricardo Anaya. Habla de energías sucias, habla de un monopolio. Y destacar que en lo que hace a la generación de electricidad, CFE tendría el 54%, los privados el 46%. Lo que pasa es que los privados extranjeros no tienen llenadera y quieren el 100% del pastel. Desplazar por completo a la CFE con los riesgos que conlleva para el Estado mexicano en su integridad. Y sabemos muchos que ya lo entendimos. Pero algunos o no le han entendido o no les conviene entender o son nada más unos simuladores, como Ricardo Anaya. Es la misma narrativa de quienes tienen estos grandes intereses. Pero no habla, por ejemplo, de que los privados hoy en día hicieron un mercado paralelo, se están vendiendo la electricidad, están utilizando las líneas de transmisión y no pagan por ellas. Entonces, pues hay mucha simulación en ese discurso. Vamos a escuchar, por cierto, algo más del presidente sobre la importancia de esta reforma eléctrica. Y pues dijo lo que pasa es que los tecnócratas le querían dar el tiro de gracia a CFE y a Pemex para dejar todo en manos de privados. Ahí les va parte de lo que añadió López Obrador. Se requiere a la Comisión de Electricidad y el plan de los tecnócratas neoliberales, corruptos, era destruir a la Comisión Federal de Electricidad. Destruir a Pemex para dejar todo el mercado de la electricidad y de los hidrocarburos a empresas privadas. Entonces, nosotros estamos aplicando una política distinta. Es fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad y fortalecer a Pemex porque de esa manera se fortalece la economía popular el modelo neoliberal es bueno pero para los potentados para las minorías no para el pueblo entonces este debate es muy bueno porque ayuda a que nos definamos de qué lado estamos queremos fortalecer el servicio público en beneficio de los mexicanos o estamos o estamos